2013, repito, expediente... 310, 310... A esta hora escuchamos palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. 21, donde nos establecen las medidas positivas que se deben hacer en este caso para las mujeres, pero también para los otros grupos, esta constitución maravillosa que tenemos. Entonces, con base a ese artículo 21, nosotros en el 2005, el Consejo, en el 2005 hace un exhorto. Sin embargo, el exhorto fue pequeño. Al siguiente cuerpo colegiado que fuimos a elegir fue en el 2008. Ahí las metimos, ahí metimos un artículo que fue una experiencia extraordinaria, donde establecimos que las postulaciones debían hacerse en forma 50% paritarias y en todo caso, una banda, no menos de 40, no más de 60 para ningún género, para ningún sexo. Y eso se implementó de una manera tal que en los consejos legislativos escogidos ese año hubo una gran participación. Por supuesto, la oferta electoral está allí, las electoras y los electores a fin de cuentas son los que deciden cómo se vota, pero la oferta electoral estuvo allí y hubo una gran subida dentro de lo que son las estadísticas y los números, la participación política en los consejos legislativos regionales. Luego, a la vez siguiente, pensamos que no era necesario, ya habíamos pasado por la experiencia del exhorto y de la cuestión obligatoria, apelamos a la conciencia de las organizaciones políticas y no metimos ningún tipo de consideraciones de este tipo. Sin embargo, ahorita consideramos, por la lucha larga que se ha tenido durante décadas en relación con esto, consideramos que era una reivindicación justa, histórica, necesaria. Hacer justicia para lo que es la participación política de la mujer y comenzamos esta tarea que, como digo, no es de ahorita. Comenzamos desde febrero y hemos estado, yo lo hemos participado varias veces en algunas declaraciones que hicimos, hicimos todas estas reuniones y afortunadamente les podemos decir que el Consejo Nacional Electoral aprobó hoy el reglamento especial para garantizar los derechos de participación política de la mujer en las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 2015. ¡Historia! ¡Historia! ¡Historia popular! ¡Historia! ¡Historia popular! ¡Historia! ¡Historia popular! La tiene, es un reglamento muy sencillo, tiene cinco artículos y el artículo donde se establecen las fórmulas para la postulación es el artículo que se utilizó en el 2008. Es decir, la voy a leer, las postulaciones para las elecciones aquí señaladas deberán tener una composición paritaria y alterna de 50% para cada sexo. En aquellos casos que no sea posible aplicar la paridad, dicha postulación deberá tener como mínimo el 40% y como máximo el 60% por cada sexo. Estas fórmulas aplican para las postulaciones de los candidatos principales y también para los suplentes, sean postulaciones bajo la modalidad nominal o lista. Así que, bueno, así que creo, de nuevo, digo, es un momento muy emocionante, muy importante para lo que es el fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres. Y no es otra cosa que los derechos humanos se fortalecen con medidas positivas. Los derechos humanos y la democracia, que es lo más importante. La democracia participativa y protagónica que establece la Constitución se ve hoy día brillando, una vez más, con un contenido feminista. El día, para el día miércoles a las 11 de la mañana voy a extender una invitación a todas las presentes. También voy a hacerle una invitación al Frente Nacional de Mujeres que han estado todo este año muy pendientes y trabajando por adelantar lo que ellas consideraron que era importante para que se hicieran los derechos políticos, que sean la visibilidad y las postulaciones que se han hecho para las mujeres que hacen vida en el chavismo también pudieran ser disfrutadas de esos mismos derechos políticos las mujeres que hacen vida en la oposición. Así que el día miércoles vamos a hacer un acto aquí para también recordar a estas mujeres, no solamente ustedes las que están aquí, las que no pudieron llegar en el día de hoy, sino las amigas, las compañeras, las hermanas que no están, que se han ido, como Nora Castañeda, que no están, pero que siempre estuvieron luchando. Estas compañeras que son parte también de esta historia. Entonces el día miércoles las quiero invitar a todas y a todos los que quieran asistir también para que tengamos un reconocimiento también a esta medida y recordar también las luchas. La historia es importante, siempre saber de dónde venimos para estar seguras hacia dónde vamos. Y mujeres que han tenido toda la vida luchando, vale la pena también escucharlas una vez más. Así que eso lo vamos a hacer el día miércoles. Las invito a ustedes, invito también a las 11 de la mañana al Frente Nacional de Mujeres para que hablemos de género. Por encima de todas las diferencias, vamos a hablar de lo que nos corresponde, que son los derechos políticos de las mujeres. Bueno, yo quiero darle las gracias a la rectora Tibisay Lucena y a todos los rectores, a las rectoras, bueno, y rectoras, ¿no? Creo que hay un solo rector, al rector y a las rectoras de este poder del Estado venezolano, este poder público, por esta resolución del día de hoy, por este reglamento que nosotras, que sabíamos que se estaba ya en el debate del CNE este tema, no quisimos dejar de pasar el día para disfrutar de primera fuente este momento que es histórico para las mujeres venezolanas. Quiero agradecer la presencia de la vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela para las mujeres, la diputada María León, la presencia de María Elis Pérez del Parlatino, también del Partido Socialista Unido de Venezuela, de mi camarada también política, ministra del Poder Popular para el Comercio, Isabel Delgado, que nos acompañó, de todas las compatriotas que son partes de organizaciones de mujeres, pero que hoy hacen parte de la plataforma unitaria de mujeres que estamos fundando, que es la Unión Nacional de Mujeres. Todas somos una mujer. Todas somos una mujer. Y quería felicitar, de verdad, saludar esta iniciativa. Y es una demostración de cómo el Estado venezolano hace honra lo que es los derechos humanos de nuestro pueblo, y en particular los derechos humanos de las mujeres en esta ocasión, pero también de los hombres, porque estamos hablando de paridad, estamos hablando de alternabilidad, estamos hablando de garantía de derechos fundamentales que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin duda, este es un momento de gran significación para nuestro país, ciudadana rectora, que vino aquí a darnos esta excelente noticia. Cuenta usted, el CNE, cuenta con el respaldo de todas las mujeres venezolanas, las que estamos aquí y las que no están hoy. Ha sido producto de un debate nacional y es una aspiración, son demandas históricas de las mujeres que están siendo progresivamente interpretadas por un poder como es el poder electoral de nuestro país. Esto significa que el Estado venezolano está en consonancia con lo que son sus obligaciones de pleno respeto de los derechos humanos de nuestro pueblo y esta decisión de hoy precisamente deja en claro el compromiso del Estado venezolano con el respeto de los derechos humanos. Y cada día, por supuesto, esto también son normas progresivas que en la medida en que van transcurriendo el tiempo y en la medida en que profundizamos también nuestras luchas, se van a ir haciendo conquistas de mayor significación. De allí que este momento para nosotras es de verdad vital. Porque aquí vibramos de emoción, producto de lo que es este anuncio que nos está haciendo en este espacio privado prácticamente, porque no es una rueda de prensa que está dando la rectora, ya nos ha anunciado que el próximo miércoles estamos invitados e invitadas. Y vamos a estar aquí, puede contar usted con la presencia de las mujeres de una mujer, de las mujeres políticas venezolanas y desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, que hoy me corresponde estar al frente junto con este ejército de mujeres que acompañan esta gestión, como han acompañado todas las gestiones del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Desde allí, desde otro poder, nosotras también le damos a usted, desde el Ejecutivo, en este caso desde este espacio que es el Ministerio, saludamos esa decisión, nos sentimos gratamente complacidas, estamos acompañando estas luchas, estamos aquí de alguna manera siendo la voz desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, de este espacio del Ejecutivo que nos da la oportunidad de construir políticas para las mujeres y de avanzar en lo que es la garantía del derecho de la participación política de las mujeres. Y eso, de verdad, para nosotros y para nosotras es motivo de muchísimo orgullo, como lo han dicho algunas por allí. Hemos convocado a algunas compañeras que apenas les dijimos que veníamos hoy a escuchar los anuncios del Consejo Nacional Electoral en la voz de nuestra rectora Tibisay Lucena, decidieron venir a acompañar para ser de verdad portadoras de lo que debemos multiplicar en el imaginario de nuestro pueblo. Que no es otra cosa que el pleno respeto de los derechos humanos por parte del poder público venezolano, en este caso el poder electoral, que no es otra cosa que la vigencia plena de los derechos humanos de nuestro pueblo y que no es otra cosa que el compromiso de nuestro Estado con cada uno de los derechos que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciertamente comparto, es una vieja lucha. Y hoy, después de muchos años, cada día vamos conquistando más. Yo por lo menos, que soy una vocera del gobierno revolucionario en este espacio, creo que en revolución, precisamente las mujeres, hemos conquistado grandes cosas. Se nos ha reivindicado en nuestros derechos fundamentales, hemos conquistado políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres y la participación política es una de ellas. Y hoy este poder, precisamente, tributa a ese compromiso del Estado venezolano. Así que, me resta decirles a las mujeres de una mujer que vayamos todas a dejar en claro el compromiso del Estado venezolano expresado hoy a través del Consejo Nacional Electoral con los derechos políticos de las mujeres. Y que vayamos con todas a que cada día participemos más, que cada día demandemos más y que cada día nos incorporemos a lo que es la lucha por los derechos de las mujeres. Que la revolución bolivariana tiene suficientes testimonios de respeto, de construcción conjunta, de garantizar que realmente esta patria sea una patria de igualdad para hombres y mujeres, que sea una patria de paz, que sea una patria que garantice los derechos de su pueblo y que, fundamentalmente, sea una patria que garantice la felicidad de su pueblo. Y en la medida en que los derechos del pueblo estén satisfechos, en la medida en que progresivamente los derechos de nuestro pueblo encuentren su desarrollo y encuentren su satisfacción, también tributamos a una patria de paz, a un territorio de paz, porque donde hay justicia hay paz. Indudablemente que la paz está asociada a la igualdad de derechos, está asociada a la libertad, y en esto, esta revolución puede dictar cátedra al mundo. Así que muchísimas gracias, rectora. Gracias a todas ustedes, a multiplicarnos todas y todos y a seguir avanzando en la construcción de la patria nueva. Gracias. Bueno, hermana Tibisay, permíteme darte un abrazo. Te dije la otra vez, te pedí perdón por lo que no habíamos, por lo que habíamos dejado de hacer en esta materia. Sí, pero uno, debo decirle que en primer lugar, darle gracias a Dios, darle gracias a Chávez, y darle gracias a todas ustedes, mujeres y hombres que han mantenido la revolución bolivariana. Porque para que podamos ver estos momentos de gloria hay que sostener la revolución, hay que sostener ese Consejo Nacional Electoral al que hoy le damos gracias en su presidenta, y a todos, y a todos los puntos de gloria. Tanto a su directiva, como a sus trabajadoras, trabajadores, hoy le mostramos nuestro agradecimiento. De verdad que ha sido una lucha dura. Esta consigna de igualdad la traen nuestras mujeres venezolanas, porque la lucha es mundial, pero las venezolanas desde el 36. Ese artículo 21 que tú señalas lo llevamos 100 mujeres de todas las organizaciones políticas a la asamblea constituyente y tuvimos la gloria. Gracias, Mareli, que es la única constituyentista que tenemos aquí, que lo combatió, que lo peleó y que lo lograron. Un recuerdo le debemos un homenaje a Blancanieves Porto Carreras, que hizo aquella defensa. Se le encargo a nuestra Gladys Requena, o sea que ahí me encanta dar tarea. Entonces a Gladys, quien más que Gladys, que ha sido diputada, feminista, luchadora, para que junto con mi mujer le hagamos el homenaje que se merece la memoria de Blancanieves Porto Carreras. No solo por el 21, sino por el 88, que me decía María, no entendían los constituyentistas. Y entonces yo tenía, yo tenía que decirle no importa, pero firma por mí, firma por mí, buscando la firma por amor para poder lograr el artículo 88. Entonces ofrezcamos, esta noticia maravillosa que tú nos has dado, siempre nos da buenas noticias. En realidad, cuando nosotros estamos esperando que tú aparezcas, sabemos que vas a decir cosas buenas. Pero vamos a ofrecérselas precisamente a todas esas mujeres que venían combatiendo desde el año 36 del siglo pasado y que vieron recogidas sus aspiraciones en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, a ella le ofrecemos esta gloria de hoy. El yato ha señalado cómo habíamos alcanzado algunos avances importantísimos. La última vez que el Consejo Nacional Electoral ordenó la paridad con alternabilidad, llegamos al 46%. Eso lo exhibíamos nosotros en mi mujer así como lo más grande que habíamos logrado las mujeres venezolanas. Bueno, pienso que con esta resolución vamos al Partido Socialista Unido de Venezuela, que no solamente ha creado la vicepresidencia para la mujer, sino las patrullas de mujeres. Eso que en cada UBCH haya una patrulla de mujeres, significan 13 mil y tantas patrullas, 130 mil mujeres organizadas en la base sólo para defender los derechos de las mujeres. Creo que esto no se había visto en ningún país del mundo. Entonces, quiero agradecer también a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Seguro! 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 Ese 50 y 50 de mujeres y de jóvenes también es algo inédito, ¿verdad? Creo que nadie en el mundo, como todos los venezolanos, somos personas afortunadas. Aquí nació Bolívar, aquí nació Chávez, aquí hemos adelantado todo lo de las mujeres, por favor. Que entiendan nuestros enemigos de fuera, que nos están amenazando la ExxonMobil y etcétera, etcétera, con provocaciones, que este es un pueblo privilegiado. Y que las mujeres, a partir de estas elecciones, donde vamos a alcanzar cifras históricas, debo cortar... No, María, pero estoy en sesión. ¡Ay, ya, ya! Tengo que irme a continuar la sesión. Entonces, que estas mujeres... Y de todas maneras nos vemos el miércoles. ...con mayor poder... ...devoción de la victoria histórica. Es que a mí no me pueden dar un micrófono. Porque todo lo que había callado durante 40 años, Mareli, que no nos daban oportunidad ahora desde que Chávez me dio el micrófono. Bueno, entonces quiero que este éxito, que esta gloria, que esta noticia que recorra el mundo, ...para que los que hablan de los derechos humanos, hablen de los derechos de las humanas, que aquí en Venezuela... ...tienen prioridad, y pedirle, mis ministras, que tenemos dos aquí, una para la guerra económica, la otra... ...y a ti, que estaremos a tu lado hoy, el miércoles y toda la vida. ...estas somos soldadas, ordenes que vamos a trabajar. Gracias. Bueno, muchas gracias. De verdad, creo que compartir un momento tan importante como este es fundamental. ...y no es algo que se hizo un año, sino que se hizo en décadas. Y no somos las mujeres las que estamos aquí, sino son todas las mujeres, como dije, las que no pudieron llegar hoy, ...las que pasaron toda su vida durante décadas luchando por encima incluso de diferencias y de ideologías, ...diferencias políticas y de ideologías, y creo que eso es lo que hay que celebrar, es la igualdad de género. Somos diferentes, pero eso no nos hace... debemos estar en una situación de disminución, sino de igualdad. Así que de nuevo las invito, invito también a CTV, Frente Nacional de Mujeres, el Frente de Mujeres, el SEM de UCB, ...el Foro por la Igualdad de Género, el Frente Nacional de Caracas y las mujeres que hacen vida en la oposición, ...que estuvieron presentes este año, como lo han estado todas estas mujeres toda su vida. Así que, y como lo han estado este año y toda la vida. Así que invito a todas para que nos veamos aquí el día miércoles a las 11 de la mañana. Y me voy a trabajar porque tenemos sesión.